Al final de cuentas, ¿José Carlos Pinto estará con Comunicaciones o no se sabe todavía? Bueno, yo creo que ya casi es un hecho que José va a estar con nosotros. ¿Qué tal amigos? Como lo vieron y como lo escucharon, José Carlos Pinto le dice adiós al Tacuari FC de la Liga Paraguaya de Fútbol y es casi un hecho que será el próximo jugador de Comunicaciones. Se viene a Guatemala porque le adeudan varios meses de salario y si es así, aunque esté en el extranjero, no es conveniente para el jugador y por dicho motivo estaría retornando al cuadro Crema. Luego de 7 meses, José Carlos Pinto le dice adiós al Tacuari, según se decía que Municipal lo estaría buscando para integrar en sus filas. Recordemos que él es un jugador nacido en las canteras Escarlatas, pero se dice que estaría rechazado a Municipal y por ende estaría reintegrándose al cuadro de Comunicaciones, el último club donde él partió para su corta aventura en el extranjero. Y en lo personal, y no creo que solo en lo personal, sino que para todos los fanáticos del fútbol guatemalteco es lamentable que un legionario más se venga para la liga guatemalteca. Pero miremos el lado bueno, recordemos que Rodrigo Sarabia impulsó su carrera luego de venir a Guatemala proveniente del Columbus Crew y ahora está firmando por el Plaza Colonia de Uruguay. O en el caso de Chucho López, jugador perteneciente a las Águilas de la América, pero viene en condición de préstamo a Municipal. Ya todo depende de ellos si quieren volver o no al extranjero porque la calidad la tienen. Esperemos ver a José Carlos Pinto nuevamente en el extranjero y como siempre digo, por el bien de la selección nacional. Y bueno muchachos, hasta aquí dejo este video. Buenísima onda, pilas.